Bueno, voy a hacerlo muy rápido, pero sobre la marcha. Un limón. Dos naranjas. Bueno, una vez ya que lo tengo todo mezclado, estoy echando la naranja entera. No se olviden, no se olviden que esto también tiene el grado de la naranja. Ahora voy a ponerlo todo aquí. Voy a ponerlo todo junto. Voy a ponerlo en la naranja, la naranja, la naranja, y ahora la naranja de la naranja, también con el grado de la naranja. Voy a ponerlo en la naranja que se presenta en esta naranja. Voy a ponerlo en la naranja. Voy a ponerlo en la naranja. vamos a poner en este jugo el jamón 6 o 7 horas pero si lo podéis dejar durante la noche mejor